es que es que sinceramente que son bien grandotatas que lleva 5 libras de frijoles, 5 de chicharrón, 5 de queso y la masa es de viejo, osea digamos que 5 cada capa son grandes su puta pero esta muy reseca santo padre como andas sin comer nada ay no pobre Ciro yo le tengo miedo yo decía que le iba a entrar, pero ya viéndolo bien mejor me retiro dios los bendiga chicos es mas grande la pupusa que Gilo dos de las chiquitas se comen y ya no quieren más es mas grande esta que la cintura Gilo si si dejo si dejo si dejo es mas grande bueno voy a venir cuando estén bien Gilo se come esta pupusa y se va a ver pura y buena embarazada hambre es puro keko no como que es leaky paper ahhh chelito se dice aqui va a ser una libre escurtillo jaja vueltas dos seis onzas de salsa ahhh y un vaso de fresco también santo padre ahora si imaginate yo digo miren yo que ustedes mejor la pagarían si paguenla no me caen mal una pregunta tienen al dia el seguro bueno yo si por lo menos si segura la de la churria que le van a dar voy a ver a las bichas ya rines o vengan venga para acá bichas como van ustedes dios me guarde no les estoy ayudando en nada mira estamos a pura voluntad de dios jenny vos con quien vas con Anayeli de cuales estas haciendo yo de las de como se llamo pito no hombre las de la flor flor de madre si vaya solo esa 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 toda dos ingredientes si uuuh chica vos con quien vas mexicana ah yo con la que las haga mas mejor jajaja ve si vos con quien vas con la yossi con la yossi uuuh ahorita la yossi igual que la mamá jeve si tu cocina ahorita yo me siento bien pero cuando le voy a echar la hecha y no yo quiero yo quiero quien la hecha gorda la vaselina no la mariale no la mariale que es mariale la mariale la mariale la mariale vaya odali vos con quien vas con la joana de cuales estan haciendo ustedes de pito y de finaca mira que rico se le ve pito el pito se le ve bien rico fíjese no me va a dar sueño huecho y yo no y a mi cuando me trae el sueño parezco piedra yo estoy probando va aquí ve con permiso dijo el ciego ah no dijo el ciego solo la prueba esta rico tiene bueno el pito la vista esta bueno esta bueno esta bueno tiene tu machuca baja que ve que barbaridad orralis vaya norma que estas haciendo vos de chicharrón con quien vas con quien vas vaya eso vean vean usted con quien va yo voy con la norma nos esta tocando de de frijol con no de cual es ah de chicharrón es que a mi me gusta el de frijol con queso eso a mi me gusta el de frijol con queso ojalá frijol con queso tengo en la boca va aquí con la norma y nos están saliendo super mega hiper mega deliciosas el que? que no revuelta con la cuya por eso chicharrón es mi defensa si salen mal no fue mi crema de la besi es porque no es porque a mi no me gustan de maíz a mi me gustan de arroz ajá exacto eso voy a decir yo si salen mal culpa para la norma porque a mi me gusta la de frijol con queso mi defensa nunca había hecho de esta excuse me ay ay se me va la carga ya regreso bichas 5% el otro le pregunté hace rato cuanto tiene batería no lo escuché 5 5 cuantos minutos van? 4.42 4.42 ahorita vamos y el otro donde esta para tenerlo? estas listo? me avisan? esta es para cortar las uñas me avisan Johnny mira aqui esta el grupo de los hombres aqui esta el grupo de las chicas vaya vamos a continuar haciendo pupusas sinceramente yo ya llevo dos aqui esta la tos mía ahi van las tos cuáles van las de chicharrón las que eche? esas 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 son las que yo he echado por el momento ven 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 no pero yo no le haya yo quiero estar aqui haciendo relajo mi eh que tu quieres? vaya excuse me espereme espereme deme la mano aqui mira como quedo aqui espérate vos espérate santo padre que grande es para esta? no pero para esta esta especial aceite necesitas? si esta muy reseca aparece mi cara toda seca vaya que lo veo falta? 3 minutos? no 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 hey al final al final los hombres estan haciendo las grandes y las bichas si al final ya noto algo va? aqui estan los hombres y ahi estan las chicas no coman la camara de la compadre le quisiera agarrar doña ni pero ando a la camara y es un compromiso super mega compromiso gracias 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 dicen que no pueden hacer la pupusera mujer la jenny esta haciendo una toda desarmada la jenny esta haciendo una toda desarmada la jenny Dios me guarde El sapo a ver que se me hizo Una ayuda Vaya chicos por favor Quiere esa pupusona grande Pero exquisita nada de reseca Porque yo también voy a entrar al resto Pero con una pequeñita Sapo ¿Dónde tú andas sapo? Ay y el sapo ¿Dónde anda el sapo? Y esta es para todas las pupusas grandes Estas solo son para 8 pupusas nada más O sea que iban para los dos platos Para las dos partes Es que no sé El mejor pan este es un pedazo de ¿Dónde está? ¿Dónde está el sapito? ¿Dónde está bebé? Aquí está No, estaba platicando con la señora Mira, solo voy a tener un arroz así ligerito Y quizás pero Pero este tiene 7 de Perdón En 8 lo vamos a dejar Ya va a llegar al minuto 8 Tiene como 4% de batería 1% de batería Ah pues ya Entonces Nomás terminamos este Ya se terminó Ya se trae el otro Y empezamos Yo voy a traer eso ligerito Así que nos vemos Chau ¡No! ¡No! ¡No!